hola hola como están bienvenidas nuevamente a su canal chicas en esta ocasión les traigo para ustedes este diseño es de acuerdo a la fecha es en conmemoración del día de san valentín están bien románticas estas uñas espero que les gusten mucho y pues seguimos con el color rojo verdad no he tenido otra variación de color más que el rojo mis clientecitas últimamente me han estado pidiendo mucho el rojo no sé por qué pero este es el colorcito que tengo para ustedes en esta ocasión miren voy a comenzar a realizar esta uñita del dedo meñique con un glitter en tono rojo es un glitter puro ya saben que a veces nos venden el glitter ya combinado con acrílico cristal pero este es un glitter puro yo voy a estar tomando una perlita de acrílico cristal y la voy a sumergir en el polvito en el glitter voy a estar haciendo toda la estructura con este glitter haciendo esta mezcla pero también voy a estar agregando unas colitas de sirena en color rojo porque quiero que tenga como varias texturas varia decoración que no nada más sea el glitter ahora con acrílico cristal muy limpio el monómero voy a estar encapsulando ya esta uña y así quedaría terminada esta uñita es un diseño chicas muy sencillo dentro de lo que cabe pero muy lucidor se ve bien bonito y además se nos hizo a mi cliente y a mí como muy tierno voy a estar realizando una punta coffin hasta el número 3 en la forma para escultura no sé a ustedes chicas en sus salones de uñas pero a mí esta punta lo que es coffin y valerina me la piden bastante bastante ya casi la punta cuadrada no me la piden mucho casi siempre la valerina o la coffin así que pues al cliente lo que pidan mis chicas y bien ya terminé de realizar la uña del dedo bien y que ahora voy a estar realizando esta uñita del dedo anular la voy a realizar completamente con este acrílico peach es el acrílico duraznito de la marca organic es un acrílico que yo utilizo mucho 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 aquí en mi salón de uñas voy a estar realizando toda la base con este acrílico yéndome de lo más grueso a lo más delgadito en la punta ya nada más voy a estar como dando una capita muy delgadita de este mismo acrílico porque voy a estar colocando un estoperol y después voy a encapsular con acrílico cristal entonces no quiero desde un principio engrosar la uña porque me gusta dejar las puntas de mis uñas delgaditas pero tampoco que parezcan unas oblegas porque eso se me hace muy feo entonces sí delgaditas pero resistentes entonces voy a estar realizando la base miren aquí voy a colocar el estoperol es un estoperol de corazón está padrísimo este estoperol yo lo he estado utilizando mucho en esta temporada y voy a encapsular con acrílico casi siempre yo los estoperoles los encapsulo porque para que no se rayen en primer lugar y en segundo lugar pues para asegurarle la decoración a mi clienta porque si nosotros lo aplicamos con resina o con gel es probable que por el uso del agua que utilizamos cotidianamente pues se vaya deslavando o se vaya desgastando estos geles y después pues se le caiga su decoración a mi clienta entonces yo estoperoles por lo regular casi siempre los encapsulo a menos que pues sean parte de la decoración externa pues ya ahí sí miren chicas aquí esta uñita que yo les señalo mi clientecita es alérgica al metilmetacrilato más conocido como MMA este componente químico que tiene el monómero es muy rara a la vez de veras que alguna clienta resulte alérgica hay algunas personas que este componente les hace alergia más bien en la piel les saca como ampulitas o les hace quemaduras en la piel al momento de realizar la aplicación de uñas pero a mi clienta ella es alérgica en sus uñitas miren a raíz de esto les voy a contar brevemente lo que me pasó con esta clienta bueno ella llegó a mi salón de uñas esta clientecita es la maestra de uno de mis niños entonces mi niño le dijo maestra mi mamá pone unas uñas muy bonitas no sé qué y pues ella dijo bueno a ver si es cierto voy con la señora yo a la maestra nunca la había visto con uñas la verdad o no sé si no me había fijado entonces pues ya la señora vino con sus uñas normales verdad yo siempre me fijo que mis clientas pues tengan sus uñas en buen estado para no contaminar mis productos por aquello de que a veces las uñitas pues también de las manos podemos llegar a tener infecciones por bacterias por hongos o así de estas situaciones pues la maestra llegó como con sus uñitas normales y todo pues le realicen la aplicación y muy encantada la maestra se fue y todo después volvió a a que le volviera a poner uñas pero más bien era como un retoque ella todavía traía uña muy avanzada ya casi en la punta y pues yo le vi sus uñas normales en el crecimiento y después cuando ya le retiré toda la uña me percaté que tenía este esta como se le ve chicas como un desprendimiento como amarillentita la uña y yo me espanté dije que hice no porque a lo primero que uno piensa es que hice no porque a lo mejor le hice alguna afección yo a mi clienta o no sé bueno si yo si me espanté y como que la maestra le dije maestra que le pasó se machucó o dígame no me dice mire señora no se espante yo soy alérgica al producto yo soy alérgica al producto de las uñas siempre que me pongo uñas me pasa esto no es usted no es nadie dice yo al principio cuando me pasó esto cuando yo iba ya con otra chica este pues yo si me espanté porque yo dije ahora que le pasó me dio una infección en mis uñas o algo y pues ella fue con el dermatólogo y pues le dijo que no que este que se dejara de poner uñas porque ella era este alérgica a este componente del monómero entonces pues ella se resignó por mucho tiempo y pues ya no se ponía uñas y así pero pues después me dijo no ya después me volví a poner uñas porque pues me di cuenta que si me pasaba esto pero la verdad es que no tiene ninguna no me duele pues no dice ya cuando me crece mi uña normalmente se me sale y otra vez vuelvo a tener mis uñas como si nada y si mis chicas esa es la cuestión miren a lo mejor hay un en un millón o no sé en cuántas personas les pase esto pero yo tengo esta clientecita en especial que le pasa esto que su uña se le va como desprendiendo de la parte de adentro por este componente que tiene el monómero entonces si es muy extraño quien no sepa de estas situaciones va a pensar que es un hongo pero ojo mis chicas no es en este caso esta situación a mi clientecita ya cuando le crecen sus uñas le crecen normalmente cuando ella viene a su reto que ella trae sus uñas del crecimiento normalmente o a veces ella se las quita en su casita y ya tiene sus uñas como si nada hubiese pasado le volvemos a aplicar uñas y le vuelve a suceder lo mismo entonces yo me di cuenta de esta situación y pues ella ya sabe que esto le va a pasar pero a ella le encanta traer sus uñas y pues ni modo es como el sacrificio que ella tiene que hacer por verse linda y bella y pues esta fue una pequeña historia mi chicas por si un día ya les llega a pasar esta situación no se me espanten y no se me alarmen porque si lo hay quien es alérgica a este componente y bien chicas pues ya me fui de largo ya no les expliqué pero estuve realizando esta uña con acrílico cristal y estuve realizando la otra uña del dedo índice con acrílico cristal con el líder hice un barrido de más a menos y estuve aplicando unos acetatos de corazones de diferentes tamaños en tono rojo también estuve aplicando unas colitas de sirena muy pequeñitas en tono rojo esta uña se ve bien bonita mis chicas ahora en esta en esta uña del dedo medio y la del dedo pulgar voy a estar realizando como un tipo francés de estas líneas que se están usando últimamente van un poquito más delgadas en los costados y al frente pero mi clientecita me pidió que se las hiciera un poquito más grosecitas para que se vean más respetando el acetato que puse en tono rojo para que se vea y luzca bien bonito voy a estar utilizando un gel pen blanco para realizar estas líneas miren si observan yo primero la mido mi uñita de un lado al otro y pongo un puntito para tener como la referencia de partida entonces de ahí ya voy realizando mis líneas y después por la parte de enfrente de la uña me voy fijando levantándola un poquito que estén alineadas y que estén más o menos del mismo grosor así es como yo la realizo mis chicas y después voy a llevar a curar a la lámpara para que seque por completo mi gel pen y eso sería todo por este set mis chicas ah estuve utilizando un gel de finalizado de terminación brillante ya saben que a mí me encanta utilizar el gel bloom de organic y a lo último mis chicas miren aquí en la fotito van a ustedes observar que tiene la palabra love esta palabra love es un no es más que un sticker y al último decidimos ponérselo ya le había aplicado a mi gel a mi chica perdón el gel de finalizado pero después le enseñé estas estampitas estos stickers a mi clienta y esta palabra fue la que le gustó y optamos por ponérsela en el centro de esta uña y realmente si pues le dio otra vista completamente diferente esto ya no se los se los grabé mis chicas porque ya había acabado de grabar el video cuando optamos por ponerle estos stickers pero pues no es nada le apliqué el sticker así encima del gel de finalizado y volví a dar otra capa de gel de finalizado y eso fue todo mis niñas espero que les haya gustado mucho este video nos vemos en el próximo que diosito me las bendiga les mando muchos abrazos y un beso totote bye bye y Gracias por ver el video.